bienvenidos a mi canal si es la primera vez que lo visitan les pido de favor que se suscriban y activen la campanita de notificaciones para que así me ayuden a seguir creando contenido el día de hoy vamos a recordar a maria teresa rodríguez del toro y alaiza esposa de simón bolívar nació el 15 de octubre de 1781 en madrid españa hija única de bernardo rodríguez del toro y ascanio de ascendencia canaria y la señora benita alaiza medrano originaria de valladolid de españa quien murió cuando ella era pequeña por lo que se involucró en la administración de bienes y de haciendas era una mujer educada culta tímida ojos cafés piel pálida y carácter amable en el año 1800 conoció a simón bolívar quien se encontraba muy adelantado en sus estudios desde los 17 años era discípulo del marqués jerónimo de ustaris en cuya mansión vivió durante su estancia en españa los jóvenes iniciaron una relación y a los dos meses de noviazgo decidieron casarse la boda se realizó en la parroquia primitiva de san jose en madrid ambos viajaron a caracas pero la felicidad duró poco ya que ella enfermó de algo que en ese tiempo se le conocía como fiebres malignas los médicos no pudieron hacer mucho para salvar su vida a pesar de los intentos de su amado por reanimarla falleció el 22 de enero de 1803 de fiebre amarilla a los 21 años fue sepultada en la cripta de la familia bolívar en una catedral de caracas bolívar quedó hundido en la tristeza y a pesar de que estuvo con muchas mujeres a lo largo de su vida cumplió su promesa de nunca más volver a casarse siempre tuvo en sus pensamientos aquella dama a la que en una carta de amor él le llamaba amable hechizo del alma mía espero que les haya gustado este vídeo y nos vemos en la próxima